¡Hola a todos! Yo soy Rosario y bienvenidos a mi canal de YouTube. Y en este video vamos a hablar acerca de los tics vocales del síndrome de Tourette. Número 1. Los tics vocales pueden ser sonidos, palabras, frases, oraciones. ¡Aliens! Esa es una sola palabra. Extraterrestres en inglés es aliens. Sonidos. Eso es un muy buen ejemplo de un tic vocal de un solo sonido. Y un buen ejemplo de una frase es mi tic vocal, sigan a Jesucristo en TikTok. Las personas con Tourette muchas veces cuando tenemos tics vocales aliens en el cual son oraciones con bastante palabras, 15, 20 palabras, todos juntos, a veces somos mal juzgados. Las personas piensan que no es un tic porque de pronto la oración en sí gramaticalmente está bien compuesta, entonces no pareciera un tic. Pero un tic puede ser una oración completa, bien elaborada. Y un tic también puede ser algo corto, como sigan a Jesucristo en TikTok. A veces por lo largo que puede ser el tic vocal que parece una oración, las personas llegan a pensar que estamos fingiendo o lo hacemos por llamar la atención y no es así. ¡Aliens! Es involuntario. Número 2. Nosotros no elegimos nuestros tics vocales. El tic vocal aliens que yo digo con más frecuencia es aliens. No sé por qué. Otro tic que digo mucho es deja de ladrar en inglés. Le digo eso a mi perro de asistencia Kaiser. O sea, los perros tienen diferentes idiomas en el que ladran. Español, inglés, francés, portugués. No tiene sentido, pero es un tic. Si yo pudiera escoger mis tics vocales, yo eliminaría sigan a Jesucristo en TikTok. Es un tic que ha llegado a hacer enojar a las personas. Los tics vocales simplemente salen. Aliens no hay control de qué palabra se va a decir que va a salir una oración o solamente una sola palabra. Ahora, no se sabe. Eso es el turet. No tenemos control acerca de qué sale de nuestra boca. Número 3. Los tics vocales no tienen control de volumen. Hay personas que me han dicho a mí, ¿puedes mermarle el volumen? Yo entiendo que tienes turet, pero bájale un poquito el volumen. Un poquito. Ya sé que tienes turet. No tienes que gritar tanto. Yo no tengo el poder para poder controlar el volumen de mis tics. No puedo. Turet es involuntario. No puedo hacer eso. Nosotros las personas con turet no podemos controlar el volumen de nuestros tics vocales. Número 4. No todas las personas con síndrome de turet gritamos groserías. ¡Alien! El decir groserías involuntariamente o frases obscenas se llama coprolalia. Y es un síntoma del síndrome del turet que en solo el 10% de las personas diagnosticadas con turet tienen coprolalia. Eso significa que la mayoría de nosotros no gritamos groserías. Y las personas que tienen coprolalia enfrentan una situación difícil de la sociedad porque ven este comportamiento, estos tics vocales como poco aceptables y a veces son discriminados para ir a lugares públicos como parques o una ladería donde vayan niños. Adultos o niños con turet pueden tener coprolalia. Entonces a veces lo ven como mal comportamiento que los padres no están educando bien a sus hijos. No tiene nada que ver. Es un síntoma del síndrome de turet. Es coprolalia. Y cualquiera lo puede tener. Cualquiera lo puede desarrollar a cualquier edad. Es real. Sí existe. Pero no todos tenemos coprolalia. Número 5. No nos podemos quedar 100% callados. Aliens. Tenemos tics. Tenemos turet. De movimiento y vocales. Y retener los tics crea una sensación incómoda en nuestro cuerpo que nos puede llevar a sentir dolor y más adelante tener un episodio como ataques de ira o ataques del síndrome de turet. Número 6. Nosotros no pensamos nuestros tics. Yo no me la paso todo el día pensando en extraterrestres. Que si los extraterrestres van a invadir la tierra. Viene el apocalipsis y vienen los extraterrestres. Aliens. Mi turet es como si yo tuviera otra persona en mi cerebro. Yo nunca he visto un extraterrestre. Número 7. Sí existen tics vocales en donde decimos cosas acerca de lo que estamos viendo o viviendo en el momento. De igual forma son involuntarios. Por ejemplo, yo veo una persona que tiene puesto un jean muy muy apretado. Yo voy por la calle y empiezo a tener tics vocales decir cosas acerca de embutidos, salchichas, morcilla, o sea, rellena, todas estas cosas. A mí me da pena y sonrío cuando me vienen estos tics porque yo no puedo creer. O sea, mi turet, ¿de dónde tiene esa imaginación? ¿De dónde se saca eso para pensar en salchichas y embutidos? Justamente cuando está pasando una persona cerca a mí que está pues vestido de esta forma. O sea, pareciera que fuera, que yo quisiera burlarme de la persona. Pareciera eso. Pero no, no es así yo. Número 8. Hay tics vocales que uno los puede tener por un largo tiempo. Por años. Sigues con ese tics vocal y nunca se desaparece. Y no sabes cuándo se va a desaparecer. ¡Alien! Y hay tics vocales que tú los puedes tener un tiempo y se desaparecen para siempre. Como también hay tics vocales que puedes decir en este momento. Un tic vocal cualquiera. Y lo dices una vez y ya. No lo volvís a decir. Así son los tics vocales del turet. Cualquier momento puedes tener un tic vocal que nunca antes has tenido antes. Que nunca antes has tenido antes. Que nunca hayas tenido antes. Y ese tic se queda contigo semanas o meses o años. Entonces el turet es así. Como puede nada más durar una semana el tic. Entonces. Número 9. Los tics vocales no son mal comportamiento. No reflejan mal comportamiento. Son involuntarios. Muchas personas me han manifestado. Que no saben diferenciar entre. Cuando es un tic vocal verdadero. Y cuando es un mal comportamiento. O que es llamar la atención. Yo pienso que todas las personas con turet son diferentes. En mi caso. ¡Alien! Cuando yo tengo un tic vocal. Yo no me doy cuenta de esto. Pero las personas que están a mi alrededor. Si se dan cuenta. Y me han dicho que ellos saben. Cuando es mi turet. Porque cuando tengo tics del síndrome de Turet. Mi voz cambia. Hago los tics como en un tono de voz. Diferente a mi tono de voz usual. Que escuchan las personas. Pero yo digo que tiene que ver con conocer la persona. Conocer al niño. Saber cuál es su comportamiento regularmente. Su tono de voz. Y padres. Sé que es difícil. No se dejen convencer por comentarios negativos. O por lo que la mayoría de la sociedad piensa. Esas personas pueden dar su opinión. Pero nadie conoce mejor a tu hijo que tú. Número 10. Los tics vocales aumentan y disminuyen en severidad. Eso quiere decir que puedo tener pocos tics vocales en este momento. Y en dos horas tener varios tics vocales. Y explotar. Y estar. ¡Alien! ¡Chacen! No. No hay control sobre eso. Sí. Simplemente sucede. Hoy puedo tener menos tics. Mañana puedo tener muchos más tics vocales. Número 11. Me pasé. Los tics del síndrome de Tourette no tienen intenciones. ¿Qué quiere decir eso? Significa que ningún tic es hecho con maldad. Pero tampoco es hecho con buena intención. ¡Alien! Yo grito extraterrestre. Va pasando una persona. Sobrevivió un incendio. Y una. Tiene una quemadura en la cara. Y a mí me da por gritar. Extraterrestres. Esa persona no sabe que yo tengo Tourette. Puede pensar que yo. Lo que quiero es ofenderla. Hacerla sentir triste. O sea. Le está poniendo intención. A lo que yo acabo de gritar. Claro que es extraterrestre. Pero como los tics no tienen intención. Si esa persona que viene caminando. Ya sabe acerca del Tourette. Y entiende que el Tourette no tiene intenciones. Va a saber que bueno. Yo grité extraterrestre. Pero fue un tic. Ya saben y entienden. Que los tics no son con ninguna intención. Buena o mala. No refleja nuestra personalidad. No refleja esta forma de pensar. No queremos ofender. Tampoco buscamos alabar a alguien. Son involuntarios. No tienen intención. Los quiero mucho. Recuerden tratémonos todos con amor. Con respeto. Y todos los días tratemos de ser la mejor persona que podamos ser. Y si ustedes están interesados en ver más videos informativos. Educativos acerca del síndrome de Tourette. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Y los invito a que visiten mi canal. Para que vayan y vean todo el contenido que yo tengo. Acerca del síndrome de Tourette. Y mi vida con Tourette. Y cómo vio con el Tourette. Nos vemos en un próximo video. Chao.